Más adelante les hablaré un poco más de qué estamos haciendo en Corazón Latino. Ahora mismo son colaboraciones con el Servicio Forestal y muchas otras organizaciones alrededor de la isla, comentando el bien común de nuestras comunidades. Pero lo que nos trajo aquí era hablar sobre liderar en crisis y eso, utilizando el pie forzado, esa presentación de Héctor, considero que es bien importante que sepan, déjame poner la presentación, qué es lo que disfruto de ellos y por qué considero que liderar en crisis. Yo lo conocí más o menos como cuando Héctor me conoció. O sea, ocurrieron muchos elementos que yo siempre digo que duermo en Fajardo, pero mi casa es el archipiélago borincano y fue cuando empecé a conocer y disfrutar de todos los fines de semana una aventura nueva en algún lugar de nuestra isla y cómo de una forma u otra eso fue creando esta sensación de que tú tienes una extensión de tu hogar mucho más amplia, que no importa donde esté, me sentía en casa y que así mismo había que hacer algo al respecto. Fluyó bien natural. Por tanto, cuando Héctor me dijo, Héctor, tenemos esta serie de webinars que Vitrina quiere presentar y me gustaría que tú hablaras de liderar en tiempos de crisis, este, yo estaba tranquilo, relajado en mi casa, todavía no he comprado la piscina, pero si me tiraba en la ducha prendía el Whirlpool, o sea que me sentía que estaba en el Infinity Pool de Nahuabo, este, sé que quien me lo está diciendo es una persona que valora y disfruta de una manera única a su familia y que si me está pidiendo esto, wow, ¿qué tengo que hacer para que entonces yo demuestre esto cuando realmente estaba como que, what? ¿Tú me estás pidiendo que yo hable de qué? Pues lo voy a enfocar principalmente en cómo nosotros como ser humano tenemos que liderar en un momento y de qué manera eso se transforma. Eduardo, ¿no me mueve? Déjame ver si logro otra vez. Por tal razón, yo me puse a pensar, para liderar en crisis, tenemos que ponernos a pensar qué son crisis y a la misma vez quiénes son los personajes de esa crisis y cómo trabajamos con ellas y pensando en quiénes me le pueden dar luz a lo que sería definir esa palabra, me puse a pensar en Orlando, ese pedazo de estructura como que abandonada, es una casona de uno de los mayordomos de una hacienda azucarera que había en el corredor y Orlando, que es un pescador, que todo lo que nosotros tenemos que hacer con material vegetativo en el corredor, él lo hace. Pero siempre me decía, no te preocupes, tú habla por mí, que yo hago todo lo que tú quieras que yo haga en la tierra. Yo como que en serio, me está diciendo que yo hablo mucho entonces. Yo no tengo la capacidad de utilizar las máquinas como él las utiliza, que parece un cirujano plástico cuando le digo, no me toques este árbol, abre esta vereda de esta manera, trabájame esta gestión. O sea que si yo veía en él, otra vez la iniciativa de que yo voy a cuidar de mi entorno y de que en conjunto y en equipo, yo podía lograr entonces brindarle los equipos que necesitaba para asegurarse de eso. Pensé en, por ejemplo, las jóvenes que ven en la foto de arriba, que son un grupo de trabajo social de la Universidad Interamericana, la cual cuando empecé a presidir la coalición, yo lo que les mencioné es, me gustaría integrar talleres los cuales tuvieran un enfoque claro y dirigido a reforzar esos canales de comunicación en todos los niveles de nuestra comunidad. Y no solamente me hicieron los talleres, sino que se quedaron liderando, y hay muchas de ellas que ahora son líderes de otras comunidades. Ejemplo de eso es Lisa Pérez. También pude ver y me puse a pensar en cuán importante es que seamos integrados y reconocer la opinión de todos. Por eso la otra foto, lo que ustedes ven, es un círculo. Muchos líderes aquí tenemos iniciativa, tenemos creatividad, tenemos proyectos corriendo, pero al momento de discutir una idea, ese círculo es el mejor ejemplo de cómo intercambiamos unas impresiones para asegurarnos que ahora es el momento de poder transformar. Y esa da la casualidad que fue posteriormente María, que el Servicio Forestal no tenía oficinas y nosotros le facilitamos un espacio para que pudiéramos organizarnos y cómo como región enfrentar eso. O sea que hay compromiso, somos luchadores, siempre vamos a ser compañeros y familia. La última es Marini y muchos de los compañeros que trabajan en Navao Somos Todos, la cual muy bien es un movimiento y eso lo quiero reforzar porque ellos lo dicen y tienen toda la razón, pero utilizan las fortalezas de cada una de sus organizaciones, sean formales o informales. Utilizan todas las oportunidades para presentar claramente qué elementos o qué actividades o qué iniciativas tienen que trabajar para levantar a Navao y darle una esperanza mucho más firme. Por otra razón. Pensando en eso, también yo dije, wow, cuántas crisis hemos pasado en estos años. Y curiosamente, cuando me pongo a ver, algo de normalidad, algo fue antes de septiembre de 2017, que tenía un atardecer en el cual podía disfrutar del yunque, fue un amanecer en el cual yo veía ese azul del océano, y ahora lo veo con unas cintas rojas que no me dejan ir a la playa. Y cuánto uno desea, de una forma u otra, volver a disfrutar de este paraíso. Una caminata en el bosque, redescubrir una charca de ríos. Pero era antes de septiembre de 2017, ya que vino Irma, María, y la vista que tengo del yunque, prácticamente días después de María, era un bosque que estaba marrón. Un bosque que uno no sabía qué hacer, pero a la misma vez, ese no fue el único evento. Ese fue el primero que de una forma u otra, por lo menos en nuestro subconsciente, tenemos una idea de cómo manejar una crisis de un huracán. ¿Y por qué les digo nuestro subconsciente? Muchas razones por las cuales tal vez uno se olvidó, que nos íbamos a quedar sin luz, sin agua, qué elementos teníamos que añadir, pero sí sabemos que cuando viene un huracán, va a haber un problema con nuestra infraestructura crítica, y de qué manera tenemos que ajustarnos como comunidades y familias para mejorarlo. Pero ya también tuvimos los terremotos, tuvimos Ricky Renuncia y tuvimos la pandemia. Los terremotos, llevábamos más de 100 años sin experimentar un terremoto y tuvimos que descubrir que nuestras casas y nuestras escuelas están en unas condiciones que tal vez, obviamente tenemos que evaluar cómo integrarlas a ellos. Ricky Renuncia, un movimiento social que cambió significativamente, cómo el pueblo reclamó un respeto, y pues detuvo la economía, detuvo la normalidad otra vez de nuestras familias, ya que de una forma u otra estábamos viendo que para continuar normales teníamos que reclamar unos derechos. La pandemia, pues curiosamente, añadió otro elemento más, y es que descubrimos que, wow, tenemos que estar en casa. ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros, porque es la única manera de poder contrarrestar a este enemigo invisible que no sabemos dónde está, ni cuándo nos va a atacar, ni de qué manera nos va a atacar. Más, todo el reto de qué información le debo de prestar atención, a qué información no le debo de prestar atención, y qué voy a hacer ahora con todo esto. Por otra razón, si se ponen a ver una crisis, es una situación complicada o de escasez, y en todas ellas, de una forma u otra, era complicada o de escasez. Es un cambio brusco, o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Brusco, un huracán dura un día a tres días, y si se añaden secuelas como pasó con Irma y María, tenemos un efecto de que nos modificó de la noche a la mañana una realidad. Un terremoto hizo lo mismo, y un terremoto fue mucho más devastador que un huracán para todos nosotros, porque al no haberlo experimentado, es reconocer esa nueva realidad, y cómo hacer que esa nueva realidad se atempere a nuestra vida, y la podamos continuar de una manera constante, segura y ordenada. Por tal razón que provoca inestabilidad social, emocional, económica, y todas las vertientes que tiene en ello. Muchas organizaciones comunitarias van a trabajar en apoyo a sus vecinos, desde artículos de primera necesidad, salud física, mental, alimentos y actividades recreativas. Todos los recursos disponibles que pudieran integrarse de alguna manera, se pusieron a disposición para levantar nuestros barrios y pueblos. Y eso siempre ocurre cuando tenemos un protocolo, pero muchas veces las crisis nos provocan cuestionar esos protocolos. ¿Por qué? Y me pasó en la coalición. La coalición estaba enfocada en la protección de las reservas, y en el desarrollo ecoturístico del entorno, provocando un bienestar, mejorar calidad de vida de la comunidad a base de ese desarrollo. Pero cuando pasó María, ¿qué nos dimos cuenta? La necesidad empieza por el alimento, agua, un techo seguro. ¿Cómo nosotros accesamos eso? Por eso, había que transformarse y buscar la manera de otra ayuda a la cual no era la que estábamos preparada. O sea, que los protocolos de emergencia no se limitaban a lo que habíamos experimentado. Y así mismo le pasó a muchas otras que en estos momentos de crisis se crecen. Y eso es como organizaciones, porque así como se desarrolla una planificación y cómo utilizar los recursos propios, este resurgir de la creatividad nuestra, noté la oportunidad, un compromiso mucho más rico en que es mi casa, ¿verdad? Yo quiero lo mejor para mi casa, yo voy a trabajar lo que sea para que mi casa tenga otros elementos. Dedicación de muchos líderes. Yo después de María, si les digo en resumen, como estaba quedándome en casa de mi padre, me olvidé de mi casa hasta que tuviera luz, dos fajardos y todas las áreas que estábamos apoyando. Ya cuando pasó eso, entonces yo, ah, tengo dos árboles caídos que tengo que recoger. Pero mi prioridad inicial como presidente en ese momento era qué podíamos llegar a hacer para todos ellos de manera directa. Y así mismo muchos líderes lo hacen. Lo interesante está en que no solamente el líder es el que está arriba, hay muchos que están en las trincheras, identifican iniciativas que se puedan trabajar, que es lo que me pasaba con Orlando. Que uno hace su rol mientras él hace el suyo y uno puede lograr hacer más. Navajo somos todos, que me he pasado hablando con Marini muchas veces, tiene este lema que me gusta mucho. Juntos somos más fuertes. Muchas de las razones por las cuales, ok, esto me tira un reto, pues yo lo voy a aceptar, porque yo sé que juntos somos más fuertes. Las veces que yo he necesitado de él, que he necesitado de muchos otros compañeros, no es un no, es de qué manera podemos hacerlo. Hay que hacer las cosas que pasen. En este momento de pandemia, y le puedo dar el ejemplo, así mismo como les digo de esto, hemos tenido una serie de webinars que ha tomado la iniciativa vitrina de presentar, que nos han dado la oportunidad desde cómo transformar nuestro negocio, cómo presentar las redes sociales, y de qué manera también podemos lidiar con estos otros elementos a nivel personal. y el bien hay que hacerlo viral. Eso tiene sentido en todos los momentos de la vida. Si estoy en mi casa y yo veo que alrededor mío hay algo que está ocurriendo positivo, vamos a replicarlo, vamos a publicarlo, vamos a asegurarnos de demostrar de que este bien, ya que somos más fuertes y que las cosas están pasando, se pueda proyectar más allá de lo que nosotros vivimos y experimentamos. Y eso me lleva a, wow, entonces, ¿qué es un líder? Fulano de tal allá arriba, me enganito allá abajo. No, un líder es una persona que tiene el coraje de hacer que las cosas pasen. Él es mero y proyecta esperanza. Un líder es alguien que dentro del grupo puede, este, dentro de un grupo de individuos puede presentar ciertos rasgos que creen en esa influencia, pero a la misma vez ejerce de consejero y orientador. Esa, pues, me la perdonan. Estas son definiciones que quiero que vean para que vayan meditando en qué es lo que voy a presentar después. Pero, ¿por qué es importante ver cómo se define un líder por detalles tan sencillos como en María? Ahí yo les presento a Ricardo Colón. Yo lo presento ahí por una razón bien sencilla. ¿Se acuerdan del grupo de trabajo social que les dije que me ayudó en la coalición? Después de María, todos habíamos tenido una embestida violenta y todos necesitábamos algún tipo de apoyo. Las chicas de trabajo social también lo necesitaban. Ahora, no le escuchaban a los profesores hablando con Ricardo. Él siempre me habló de este principio de la mayordomía ambiental, Environmental Stewardship, que todos los términos se alineaban a los de conducta humana. Por tal razón, yo le dije, ¿qué te parece si le damos un taller a las chicas de trabajo social para que vean cómo la naturaleza reacciona a estos eventos que la transforman y cómo se mantienen resilientes, que son términos que ellos conocen y que quien se los va a decir no va a ser uno de sus profesores? Él dio el taller y el mensaje llegó tan profundo a ellas que no solamente lo integraron por lo de conducta humana. Como les digo, muchos de ellos son líderes y más que líderes se dieron cuenta cuán importante es validar y reconocer a cada individuo que puede ir. ejercer un liderazgo firme, confiable y solidario, ser guía y director, eliminando todo tipo de barreras en la comunicación. Muchas veces nosotros nos ponemos a hablar con una persona y le establecemos una barrera por edad, por posición, por donde viven. La realidad es que si vamos a liderar en crisis o más en una comunidad, no hay barrera. Tú eres mi vecino. ¿Cómo podemos colaborar? ¿De qué manera podemos trabajarlo? Facilita un encuentro efectivo que encamine hacia los objetivos y marque el rumbo a seguir, sin dejar de hacer un seguimiento y control diario del trabajo a realizar. No importa qué situación tengamos, hay unos pasos a seguir. Si estamos abriendo una calle, tenemos que asegurarnos de dónde vamos a disponer del material vegetativo. que estamos distribuyendo alimentos, tenemos que asegurarnos que no se pierdan y lleguen a quienes lo tengan. Si estamos haciendo un censo de personas mayores, tenemos que caminar las calles. No importa cuál trabajo sea, no importa cuán integrado la comunidad sea o cuán administrativo sea, ese trabajo se tiene que validar y a la misma vez asegurarse de que cada uno reconozca qué hacer. O sea, que cuando hablamos aquí de firme, confiable y solidario, todos esos elementos los tiene cualquiera en esa línea en la comunidad y trabajar. Por eso, cuando me preguntan qué características debe de tener un buen líder, yo presento un círculo. Pero, ¿por qué un círculo? Volvemos a lo mismo. Todos en una comunidad somos esenciales para colaborar y llegar a otro nivel. Ahora, es bien importante que haya inspiración y pasión en lo que hagas, que lo presentes, los proyectos, que demuestres realmente cuál es el fin que tenemos para nuestra comunidad, nuestra región o nuestros compueblanos. Capacidad para delegar. Créanme que muchas veces empiezas a identificar ideas para apoyar a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es desde un individuo, barrio, comunidad, pueblo, y tienes que delegar. Sea la gestión de una distribución, sea un taller, sea solamente hablar con diferentes personas, tú tienes que presentarle la oportunidad de que hayan personas de apoyo. tener el coraje, ya que digo el coraje, de hablar, de preguntar, de expresar tu opinión, de poder escuchar, porque el coraje va en los dos, en las dos vías. Tienes que escuchar y ser receptivo, asegurarte de comprender esa idea lo más alineado a lo que la persona quiso decir. No tener el prejuicio de ponerte a pensar en, ah, tú me quieres decir eso. Así mismo, tener el coraje de expresar tu idea en un ambiente cómodo en el cual podamos ver qué es lo más importante para nosotros. Todo eso tiene que ver con capacidad de comunicación. O sea, tenemos que tener la receptividad y tenemos que tener las destrezas de poder elevar o disminuir nuestra capacidad de comunicación para el bienestar de todos. Compromiso. Tenemos que saber a dónde es que vamos a ir y a sí mismo cómo queremos llegar y de qué manera queremos trabajarlo. Y si tú tienes ese compromiso, vas a estar, vas a ser capaz de escuchar con sensibilidad las oportunidades que tienes y a la misma cómo trabajarlas. Visión, intuición y creatividad. no importa cuán líder, o sea, en qué nivel tú estás, tú tienes que tener una visión de qué esperas hacer. En casa, que estamos en aislamiento social, hubo un detalle que a mí me gustó mucho que hizo mi esposa y fue que vinimos, tiró la tarea de que cada uno tiene que inventarse un plato nuevo un día cada semana, o sea, que tenemos una semana para escoger el plato para poder distribuirlo para la misma vez que no caiga el peso de la comida en una persona. Que ha ocurrido, ha ocurrido que hemos descubierto cualidades en diferentes personas únicas, el reto de buscar el más allá, pero más que eso, salud mental. Y cuando les digo salud mental, llega un momento en que no estando dentro de la casa te da ansiedad, o sea, que la visión de cómo continuar hacia adelante trabajando una gestión que es salud mental. Desde el punto de vista comunitario pasa lo mismo. Físicamente tú puedes saber cuál es la meta cuando tú vas a limpiar una calle, pero hay muchas veces que las metas no se pueden ver. Cuando tú quieres transformar una comunidad para que colabore o para que se prepare para un evento atmosférico o un evento político, tú tienes que prepararlos con otras herramientas, conductualmente, con talleres de integración, con actividades recreativas, y pues eso requiere un poquito de visión e intuición y ser creativo en cómo lo hacemos. Otra de las razones por las que este círculo es porque tú puedes ver una combinación de actividades que tienen un propósito grande. ¿Cuál es el propósito? Reconocernos, validarnos y transformarnos. Y la última coordinación que si se ponen a ver en resumen, si tú tienes la capacidad de delegar, el coraje de escuchar y transmitir tu mensaje, va a llegar un momento en que tienes que coordinar todos los esfuerzos para que se transformen. aquí en comunidad un buen líder debe ser empático, sensible, asertivo, creativo, integral, colaborador y multinivel. use multinivel porque tienes que llegar a todas las personas de tu comunidad, tienes que llegar a comprender y conocer a todas y de qué manera tú puedes integrarlas en las actividades que hacen. no todas van a participar pero si quienes van a llegar van a tener un efecto en todas ellas. Por tanto, quería compartirles un poquito de qué organizaciones yo había visto que han hecho un cambio y que de una forma u otra hicieron una transformación a PRODEC en Ceiba desde que empezaron a trabajar en el centro ecoturístico del noreste yo veo la visión que me quieren presentar. Yo veo la iniciativa de trabajar paso por paso y cómo va uniendo los bloques para ir desarrollando ese centro. No le quiero decir sueño porque para mí es más presente y más claro la coalición desde su designación cómo se ha ido formalizando y cómo se han ido trabajando para no solamente manejar las reservas sino trabajar esa gestión. Pesas después de Irmi y María si desde el principio ellos se habían estado transformando tuvieron que hacerlo de nuevo en cómo preparar una comunidad para un evento en el cual el mar les entró y cómo ellos se pueden asegurar de que para la próxima puedan ser lo más autosuficientes posibles para responder por sí mismos. la comunidad de Barcelona se ha ido organizando con un propósito bien claro no solamente la educación sino el asegurarse de que su comunidad tenga los servicios necesarios para poder servir como ese portal que son de la entrada al bosque y a la misma vez su comunidad pueda tener una calidad de vida que es la que merecen. y la comunidad Pasto Seco en Las Piedras que ellos tenemos la bendición de conocer a su tesorera uno puede ver como solamente una petición una gestión una preocupación por su comunidad ha llevado no solamente lo que pidieron sino mucho más para el bienestar de la comunidad y cuando hablamos de liderar en crisis veo bien necesario mostrar de que cuando digo multinivel solamente había una preocupación que se ha señalado y que se ha satisfecho de una manera un poco más amplia de lo que inclusive yo estoy seguro esa líder estaba pensando. Hay muchos otros ejemplos más pero quería más que brindarle ejemplos específicos brindarlo así a bola de pájaro actualmente seguimos acondicionándonos a la respuesta a esta pandemia o a este lockdown o a esta nueva realidad de vida y por qué les digo que nos estamos acondicionando todos estamos conscientes de que cuando tengamos la oportunidad de salir con más flexibilidad a la calle no va a ser lo mismo que antes vamos a tener unas restricciones de espacio de convivencia y de colaboración diferentes por un periodo de tiempo que no está medido y eso provoca una ansiedad provoca una incertidumbre provoca una preocupación y yo entiendo que tenemos que otra vez vuelven a ser creativos cuando les menciono los webinars yo soy el primero que les puedo decir que hay veces que yo ya no quiero más ningún webinar pero por el otro lado he tenido muchos accesos a actividades talleres que quería aprender algo o servicios que yo no hubiera tenido en otro momento o sea que tal vez no es la herramienta que quiero usar porque me gustaría visitar conocerla volver a conocerla a alguien reunirme con un grupo y darle un abrazo preguntar por la familia pero lo que eso ocurre yo entiendo que tenemos que ejecutar una para que asegurarnos que tengamos esa oportunidad de volverlo a hacer mientras estamos transformando juntos lo que queremos que sea hay muchas veces que podemos cuestionar wow que vamos a hacer posteriormente pero si esto nos da la oportunidad de redescubrirnos como personas como familia como comunidad y a donde queremos llegar y la foto de abajo me gustó mucho porque cuando me dijeron el primer día que fue el domingo fue saliendo de la iglesia y el pastorel que viene y dice la gobernadora dijo yo yo me tengo que quedar en casa ¿por qué? y lo que me pasó por la mente fue un desierto ¿qué voy a hacer ahora? ¿cómo voy a trabajar? ¿de qué manera voy a recorrir mi ciclo de emociones? una cosa que yo ya tengo bien clara es que en vez de ejercer restricciones a cómo me sienten emociones y empecé a ver qué oportunidades tenía y de ahí eso me dio la oportunidad de ver un hilo de esperanza oportunidades nuevas que puedo hacer en los cuales estos dos meses se los resumo como que he hecho más trabajo del que pensaba por esta razón les presento un poco más en detalle lo que Corazón Latino es una organización sin fines de lucro que trabaja en colaboración con el Bosque Nacional del Yunque y muchos otros compañeros de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que apoyan el área nos enfocamos en el área del bosque porque el acuerdo es de integrar las comunidades y de proyectar educar sobre el plan de manejo del bosque varios de nuestros programas ya que nosotros trabajamos aquí y en Estados Unidos van desde presentar cómo podemos combinar la conservación de nuestro entorno con una buena salud física para nuestras personas tenemos el programa de Descubre el Yunque que es un programa en donde ustedes pueden ver en redes sociales cómo presentamos muchos de los detalles que pueden disfrutar del bosque datos históricos y recreacionales en colaboración con amigos del Yunque que ellos trabajan en el programa de ciudadanos científicos buscamos promover y presentar e incentivar por redes sociales que la comunidad se integre a estos programas y cómo eso impacta positivo a nosotros tenemos un programa de conservación del océano o sea que promovemos limpiezas de playas en adición a talleres educativos sobre cómo nos podemos asegurar de las buenas prácticas para nosotros evitar de que caiga esa basura en la playa o cómo disfrutar de ellas de manera saludable nos fortalecemos en comunicaciones estratégicas para el bien común mientras más herramientas le demos a nuestra comunidad mejor pudiera estar estos son parte de nuestros colaboradores aquí en Estados Unidos esto es parte de lo que hicimos cuando ocurrieron los terremotos aquí parte de las personas que integramos en las colaboraciones que hemos hecho online que han sido desde integraciones culturales lecturas de libros talleres educativos sobre cómo manejar y el cuidado propio del COVID o sea cómo asearnos cómo limpiarnos las manos y todos esos detalles que se han dicho 15.000 veces para asegurarnos que llegue Anissa una compañera de terapia de bosque martes y jueves ella da a las cuatro unas pequeñas gotitas del saber pero es mayormente una charla en la cual ella habla de estamos vivos mientras haya vida hay esperanza y herramientas de cómo tú puedes manejar ese elemento o sea que tienes talleres como con Anissa las prevenciones y las educaciones que hemos hecho del coronavirus se han hecho con profesionales del recinto de ciencias médicas y varias otras se me olvidaron los conciertos que han sido con artistas emergentes y artistas reconocidos y aquí no falta un detalle todo esto que hemos estado haciendo en redes sociales ha estado enfocado en el bienestar personal salud y naturaleza conservación de nuestras áreas y entretenimiento familiar aquí parte de las personas que han participado en ello y entonces aquí mi equipo de ensueños y por qué le digo mi equipo de ensueños liderando en crisis o liderando en creatividad siempre aparecen unos actores o unos conspiradores que siempre se integran para hacer algo y tenía que mencionar esto porque nosotros hacemos varias colaboraciones pero inclusive cuando empezó esto fue cuando empezamos a hacer varias de estas actividades razón por la que estamos aquí invitados por Héctor y Raquel pero a la misma vez hay otras cosas que ellos han hecho o sea que Vitrina ha hecho los webinars y muchos otros esfuerzos colaborativos que han hecho con comunidades que ellos apoyan para asegurarse que estén satisfechos en la pandemia Lovin Motion es una organización que trabaja turismo sostenible y se fundó semanas antes de Irmi María o sea que ellos han recibido un, dos, tres, cuatro cantazos y a pesar de que activamente ustedes no los ven trabajando se han concentrado en ver de qué manera refuerzan esos lazos para poder continuar adelante en su nueva realidad cuando el turismo sostenible va a ser interesantemente cómo se transforma ya que transportación hospedería restaurante y las mismas actividades que se hagan tienen unas reglas nuevas esto lo han hecho en conjunto con sus colaboradores por esta razón lo que están asegurándose es que esos colaboradores tengan las herramientas más apropiadas para poder continuar adelante en vez de coger y decir no esto es demasiado mantienen ese hilo de esperanza y es bien claro decirlo porque aquí yo veo la razón por la que son parte de un equipo de ensueños lo menos que se debe de perder es la esperanza y cuando tú haces eso tienes oportunidad de ver alternativas nuevas ya les presenté un poco de lo que hacemos y créanme que muchas de estas cosas se transformaron debido a esto y amigos del Yunque la misma colaboración que hemos estado haciendo con Ciudadanos Científicos la hemos reforzado con la intención de presentar una información clara de qué ha pasado y que se vayan preparando porque cuando terminemos esto queremos que vayan a seguir con ellos por tanto como yo definiría liderar en crisis ser capaz de navegar en turbias aguas teniendo clara el camino a tierra firme no importa con retante sea la travesía va a ser retante no va a ser fácil y va a ser uno que va a pedir hasta la última fibra de esperanza que tiene poder motivar a esos navegantes a confiar en dicha visión y ser receptivo a las sugerencias y recomendaciones de cada miembro de la tripulación porque poder motivar y aquí volvamos a la empatía tener una visión clara y ser receptivo a las sugerencias todos estamos en el mismo barco pero si utilizamos la capacidad de una comunicación clara y asertiva y nos sentamos en la mesa a ver cómo logramos trabajar créanme que vamos a encontrar alternativas tal vez no para un problema como para cinco o seis siempre tener sensibilidad de mantener una buena salud mental vuestra y de su entorno y aquí lo importante de la salud mental una crisis siempre va a atacar cuán capaz tú eres de enfrentarte a un ajuste y esto es algo que naturalmente siempre nos va a tocar por tal razón es el mejor momento de tu empezar a evaluar tengo las herramientas necesarias o tengo que buscar algo lo tengo que buscar pues mira reconócelo y búscalo buena salud mental el mejor ejemplo se lo puedo dar yo muchas veces en mi vida no solamente lo he buscado de manera formal sino también informal y así mismo lo he suplido todos mis compañeros lo primero que pregunto es cómo está su familia porque es lo más que me importa no sirve de nada que yo no sepa cómo esté si lo que estoy pensando es en que se mueva un papel ahora cuando hacemos eso encontramos alternativas viables no solamente para lo que tenemos enfrente sino para un más allá y por último esto lo puse así porque realmente era lo último que tuve la oportunidad que me aprobaran en esta semana nosotros como corazón latino nos enteramos de que había la posibilidad de trabajar con este programa que si mal no recuerdo en español se llama de la finca tu mesa que es un programa que salió por esto de las ayudas federales de dentro de la cadena alimenticia los productos agrícolas puedan llegar a alguna mesa de alguna comunidad cuando se dé esto lo que me dicen es tienes horas para ver si presentas tu propuesta y te la probamos como hablamos con tantos líderes comunitarios como sabemos claramente el compromiso que tienen en un periodo de tres cuatro horas pudimos asegurarnos de que aproximadamente mil doscientas mil trescientas familias puedan recibir una caja de esta y que asimismo estas comunidades puedan semanalmente alternarlos por un periodo por lo menos aceptable y que puedan dar algo de esperanza a las mismas porque les digo algo de esperanza muchas veces no es la caja sino es el tacto con que te la entregué muchas veces no es tan siquiera los vegetales y frutas que tengas es la oportunidad que te di de que te desahogaras y descubrieras que tienes otra forma de seguir adelante no es tan siquiera cualquiera de las anteriores es solamente el hecho de reconocer que eres parte de un grupo y que ese grupo no te va a dejar solo en moras voy a tocar como siete municipios en varias comunidades solamente porque yo sé lo que hacen y era tan sencillo como preguntar cuántas eres capaz de distribuir que yo las pido todas de cantazo y vamos a cumplir el cometido gracias espero que les hayan disfrutado tienen alguna pregunta gracias Cristóbal por por la super presentación sobre cómo ser un líder que sabemos que es un tema bien importante y especialmente ahora con la situación que está viviendo el mundo entero no solamente Puerto Rico en lo que las personas ponen preguntas en el chat quizá Héctor que también Héctor también ha trabajado con comunidades quizá puede comentar en este tema ¿verdad? Héctor tu tu input tu insight ¿verdad? también sería beneficioso para este tema gracias Eduardo gracias Cristóbal este en este tema pues Puerto Rico la crisis hemos ido desde una crisis económica de casi más de 20 años que llevamos ¿no? hemos tenido un huracán de la más grande magnitud hemos pasado por por un verano del 19 donde colapsa un gobierno y se crea todo un movimiento que es ejemplo para el mundo ¿verdad? de lucha y de compromiso con un país hemos pasado por terremotos hemos tenido ahora una pandemia pero a pesar de todo esto de estas crisis que hemos estado viviendo constantemente nuestro pueblo es un pueblo luchador hemos hemos aguantado el embate de más de 500 años de 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 un colonialismo intenso ¿no? de tratar de muchas veces opacar nuestro idioma tratar de quitarnos nuestro idioma ¿no? y obligarnos a hablar un idioma que no es nuestro y no es que no quisiéramos hablar no solo uno dos tres cuatro idiomas ¿no? Puerto Rico es un pueblo bien fuerte ha sido un pueblo que siempre ha recibido golpes ¿verdad? y cantazos a través del tiempo y yo creo que eso va creando en la constitución del puertorriqueño en sus genes esa fortaleza que nos enriquece ¿no? y nos hace más fuertes con con como seres humanos ¿no? y y empezamos a ver el mundo de otra forma y a crecer ¿no? ya de desarrollar iniciativas solidarias ¿no? y de compromiso con nuestro país y no solo con nuestro país con nuestro entorno de los recursos naturales este y y con el mundo somos solidarios Puerto Rico ha sido solidario con el mundo y en este momento de la pandemia global no solo estamos pendientes a Puerto Rico sino estamos pendientes a Italia a España a Estados Unidos a Estados Unidos nos duele lo que está pasando en Estados Unidos ¿verdad? nosotros días sabemos que le dispararon a un hombre un hombre negro que estaba corriendo en la calle este y y nos solidarizamos ¿verdad? con con esas realidades que ocurren y esas crisis pero no nos quedamos estancados en esas crisis ¿no? si no buscamos soluciones vitrina solidaria siempre está en busca de la acción en busca de de aportar ¿verdad? y y las crisis no nos detienen las crisis nos hacen engrandecernos y contribuir para echar para adelante como pueblo un ejemplo de esto es el trabajo que hace Cristóbal y muchas otras comunidades que que a veces no es reconocida por los gobiernos de turnos ¿no? vimos como en el huracán los primeros que estuvieron allí fueron las organizaciones sin fines de lucro vemos como para el terremoto son las que primeras que se movilizan para Ponce y para la región sur son las organizaciones sin fines de lucro vemos que en esta pandemia las que están reclamando el que haya alimentos y comida para nuestros niños para nuestros envejecientes para nuestras personas que que no pueden accesar alimentos por su condición económica porque sabemos que tenemos un país el más en el hemisferio el más desigual ¿verdad? hay que estar consciente de estas cosas pero como quiera seguimos este creando iniciativas desarrollando proyectos desde las comunidades son nuestras comunidades las que dan la cara se levantan día a día con más ánimo más ímpetu por este país así que hay momentos en que hemos dicho mira estas crisis no nos van a detener vamos a seguir hacia adelante vamos a tratar de crear un nuevo país y eso nos 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 llena de esperanza ¿no? la esperanza y de amor y tenemos que buscar la felicidad yo creo que una de las cosas importantes lo que es la 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 solidaridad la felicidad la cooperación son elementos que nos ayudan a salir de estas crisis nada yo yo quisiera que que Cristóbal nos hablara de de algunos ejemplos de esas comunidades que están repartiendo alimentos ahora para que la gente no sufra hambre este Cristóbal háblame un poco de esas comunidades que están te están ayudando a repartir esas comidas quienes quienes son algunas de esas comunidades bueno este eso empezará la semana que viene ok nos van a hacer producir Nahuago Somos Todos Manuel con Aprodet este Dios Hará Comunidad Barcelona qué más me queda aquí hermoso la Comunidad de las Piedras y Luquillo o sea prácticamente eso es lo que tenemos cubierto y una reacción rápida y precisa porque había que reaccionar así si no hubiéramos perdido la oportunidad wow wow qué bien qué bien es increíble cómo las comunidades se levantan y aportan y buscan ayudar a que haya comida en cada una de esas casas que a veces pensamos que todos tienen comida o que los niños que gracias a los comedores escolares pues tienen pues tienen la oportunidad de un desayuno y tienen la oportunidad de un almuerzo ¿no? pero ahora con la pandemia no están las escuelas así que un momento que pues fuerte y que a veces no lo pensamos ¿no? Tienes toda la razón te voy a dar el ejemplo de una pastora viene y me dice que ella tiene un acuerdo también para repartir los alimentos de comedores pero están limitados a los niños y le llega este vehículo donde los niños no son de edad escolar y los adultos no pueden recibir esos alimentos y veía la extrema necesidad pero a la misma vez se veía como que retraída no poderlas ayudar solamente por cumplir con un protocolo y así hay muchas familias o sea si se ponen a ver estas familias que se desarrollan o que dependen de la economía y formar tienen un problema bien grande tal vez no reciben ni de aquí ni de allá y cómo podemos ayudarlos y esos son los elementos que cuando esto apareció me moví rápido porque lo que me llena de emoción es saber otra vez no es la caja es lo que significa la caja es lo que podemos darle en adición a la caja intangible que es lo importante mantente en pie de lucha sigue hacia adelante y trabajarlo y todos por los que he hablado estamos bien claros que eso es lo que queramos hacer o sea que vamos para adelante con eso Cristóbal y es tan triste que a veces uno piensa que la reacción de por ejemplo a mí me dolió mucho cuando arrestaron a este líder comunitario que estaba solicitando alimento para nuestros niños Giovanni Giovanni a mí me pareció tan terrible que se arrestara a una persona por estar pidiendo algo que es justo necesario y yo decía wow donde están los principios y valores que a veces se enaltecen hablando y en vez de sumarse a decir bueno vamos a apoyar a este líder que está dando frente y vemos otros tipos de dinámicas que uno sabe que en la pandemia no se deberían estar dando y nadie tú sabes laxos en ese tema pero cuando se trata de un líder comunitario que trata de empujar un tema tan importante como son los alimentos pues uno dice wow se convierte en un tema pues que uno dice en verdad tenemos que seguir concientizando trabajando hablando de la desigualdad que hay económica en el país plantearla y ser claro y sin temor a decirlo mira tenemos un país desigual donde para algunos grupos les llegan los recursos económicos sin preguntar sin hacerle la vida imposible más con una llamada entregan cantidades absurdas y para las organizaciones sin fines de lucro tiene que pasar tanto trabajo para conseguir recursos económicos a veces uno pues entonces uno dice pues mira hay que trabajar con las comunidades seguir trabajando con nuestra gente desde abajo desde la base para poder lograr el desarrollo económico comunitario que deseamos Eduardo ¿tenemos alguna pregunta o alguno de los compañeros que están quisieran aportar? Bueno sí hasta ahora no tenemos preguntas creo que Cristóbal lo explicó muy bien así que yo creo que estamos bien yo creo que ya llegamos a la hora y pues para respetar el tiempo de todo el mundo pues no pasarnos mucho más ¿verdad? ya llegamos a las 11 y con tu interacción con Cristóbal creo que pudieron explorar y expandir un poquito más del tema y lo que llegaron de los proyectos de las comunidades llevando pues comida a las personas que desafortunadamente pues no tienen así que les pediría pues que quizás que ambos puedan dar como que unas últimas palabras ¿verdad? para recapitular y pues cerrar este webinar bueno Cristóbal quiero darte las gracias no te escuchamos dale ahora bueno ahí este quiero darle las gracias a todos este he estado leyendo algunos de los mensajes y hay uno que me tocó el de Denis este Denis te agradezco y a la misma vez te digo un detalle que lo pensé muchas veces si lo decía y no lo integré pero en 1989 no soy tan viejo solamente tenía 15 años en ese momento que Hugo pasó por Fajardo este de no te sin agua y sin luz como por tres meses pero yo nunca me voy a olvidar de una brigada de Jallulla que vino a las Proavas y no salió de aquí hasta que se dañó el último Díguel hasta que el último Palalón se rompió hasta que no había más nada con lo cual pudieran trabajar y yo en ese tiempo yo decía 15 años para que a radio esta gente viene para acá pero siempre después de eso he visto a Jallulla completamente diferente porque en un momento de necesidad ellos me dieron el máximo y siempre que yo veo un momento de crisis yo me pongo a pensar en que yo quiero hacer lo que Jallulla hizo conmigo o sea que por eso digo siempre mi casa es el archipiélago Barincán o sea que gracias a ti por lo que haces también nada Cristóbal muchas muchas gracias de verdad excelente para nosotros es un honor siempre compartir contigo queremos darle las gracias al público que ha estado presente con nosotros recuerden si les gustan estos programas y lo que estamos haciendo estos webinars darnos like suscribirse a nuestro canal de YouTube de Vitrina Solidaria ahí pueden ver todos los webinars y además lo que estamos haciendo con los emprendedores y empresarios quiero invitarlos a que nos sigan acompañando vamos a tener más compañeros trayéndonos temas innovadores temas interesantes gracias mil gracias a todos Eduardo podría quiero darte las gracias porque estás ahí siempre para nosotros igual a Raquel y nada Eduardo dejo las últimas palabras en ti nada quiero dar gracias a todos por estar como dice esto estén pendientes en estas redes sociales vamos a estar ahora vamos a estar anunciando nuestro próximo webinar que va a ser para la semana que viene que un tema pues más va a ser un poquito más técnico ¿verdad? va en el área de audiovisual que para los empresarios que quieran ponerse más al día de cómo hacer contenido audiovisual para sus redes sociales pues creo que va a ser un webinar bien práctico y bien pertinente para ustedes así que pero estén pendientes en estas redes que vamos a anunciarlo oficialmente próximamente muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.